¡Hola, chicos! ¡Qué buenas! Estamos en otro vídeo más y bueno, gente. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo vídeo de Fortnite y ya está. Solamente eso. Juego un par de partidas de la daily, me salió el miembro masculino y espero que os guste un montón. Dejad un buen like y suscribiros si no estáis. ¡Fresca! Debe de alandear en la puta boca ese. ¿Es el cracker? ¿Cuáles está guay? Muerto. Los otros no son están, ¿eh? Están ahí abajo, abajo. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Blanco uno! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡193! ¡Conmigo, conmigo! ¡96 a 1! ¿Dónde está el otro, Axel? ¡O Jorge, Jorge! Axel, voy contigo, voy contigo, Axel. ¡Aquí, aquí, conmigo! ¿Axel? Sí, me estoy curando. ¿Estás bien? ¡Muertos! Dios mío, soy buenísimo. No los he visto en toda la pelea. Sí, no estás mal, no estás mal. No los he visto en toda la pelea, bro. Me cago en Dios. Hay uno aquí. Se pegan, se pegan aquí, se pegan aquí. Muerto uno, muerto uno. ¡Qué buena! ¡Aquí en mí, en mí, en mí! ¡Wait, wait, wait, wait! ¡Wait, wait, wait! ¡Wait, wait, wait! ¡Por favor, por favor! A un hit, a un hit. Uno de vida. Dame res. Dale res, dale res, dale res, dale res. ¡No, no, no! A ver, aguanta, aguanta. Se tira, se tira, ¿eh? Me quiere rematar, se tira. ¿Muerto? Gracias Axel, buena. Dame res aquí. ¡Mira, mira, mira! Volando, volando el ganso. ¡White! ¿White? Hay que matar a estos. Se le he quitado todo azul. ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Hay uno blanco! ¿Muerto? Dale Axel, dale. ¿El del ganso? Es mí, es mí. ¿El del ganso? No, es el del Shockwave. El de la Shockwave se ha pirado, ¿no? Voy a poner un pad aquí, puse un pad aquí, puse un pad. Sí, pon pad, pon pad. No, no, yo también no. Bro, me han nipeado, me han nipeado un bot, bro. He puesto los pad. Está aquí, está aquí el del este, ¿eh? Tranqui, tranqui, está aquí. Ahí uno encima mía. ¡Está aquí en mí, en mí, en mí! ¡Está aquí en mí! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡94, 94! ¡Están aquí todos! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Buena, coño! ¡Está aquí abajo, abajo, en mí! ¡Está aquí abajo, abajo, en mí! No, está aquí, está aquí en mí, está aquí en mí. ¡Está en mí! ¡No! ¡Bro! ¿Cómo me remata? ¡Ay, hijo de la gran puta, tío! Si no tenía ángulo. ¿Le viene? Te amo, Marky, te amo, te amo, te amo demasiado. Pero cuidado, es uno, es uno, es uno, es uno. ¡Es muerto, es muerto, es muerto, es muerto! ¡Muerto, muerto! Joder, va a deber ir aquí. No, no, ya he padeado, ya padeado. Aunque tú podías haberte movido así. Abo el high aquí, ¿eh? Me van a spamear muchos, pero abo el high... Vale, pues me matan en el aire. Es que... No entiendo. Me han dejado una bebida, bro. ¿Me puedes llevar aquí? No. No. Bro, me ha dado una de vida, tío. No, tío. O sea... No era buena idea. La puedes ganar, eh. Tienes cohetes y todo. Ha pillado el gancho, eh. Pilla el high en las últimas. Te lo haces. ¡Qué buena! Píralo ahora, eso es. ¿Otra? Eso es. Qué buena. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Eso es. Ahí, ahí. Qué buena. Ha muerto, ha muerto, ha muerto. Déjalo. 60 mats. Se la cuelas. No, güey. Le has tirado por zona, le has tirado por zona. Una solo, eh. No te quedan más. No te quedan más. Tienes high. Se ha muerto, se ha muerto. Se ha muerto, te queda ese solo. No tienes match. No tienes match ni nada. Muchos match. No. No match, no match. Rockets, sí, Rockets. Audio, audio, audio. Sí, sí, sí. Audio que no escucho. Eso es. Es buena. Ya está, ya está. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Tiene el gacho, tiene el gacho. No. Vamos. Vamos. Están todos bien. Qué bonito. Qué bonito. Es aquí la última. Qué bonita. Buenas, chavales. Pero si estaba en el suelo, bro. Hay un tío aquí, muerto. Bueno Uno en mi, a un hit, a un hit Te va a otro Te voy a la cara, le caigo a la cara Le caigo a la cara con la P90 El Kona es mío Ha subido, ha subido para arriba Ha subido, le pico, le pico Con 24 aquí Super low este, muerto este Buena A una de vida, a una de vida, a una de vida, literal Muerto, muerto Buena, ya está, ya está Me tengo que curar, eh, me tengo que curar Dale Le tiro a Nades, eh, le tiro a Nades Sí, pero no sabes dónde están Ten cuidado, estás solo Vamos a ir viendo algo, eh Tiro a Nades, tiro a Nades Lo he tirado todo No, que el del gancho Uno en mí, uno en mí, uno en mí, blanco Muerto Vio el gancho Que son muy malos estos ¿Cómo vais? ¿Auxil? Están aquí en el cartel En el cartel ya abajo, eh Amele, 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 amele Cuidado MQ ¿Qué hubo? ¿No me entro? ¿La bala? Dale, HL Knock Me ha dado una torta Es smg es bueno, eh Cago en el árbol, eh No me han visto, le caigo en la cara a uno, eh Uno, uno super cracker, bro Stinky Cinco, cinco Aquí, 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 aquí Crack, que este está crackeado Hay una subiendo, subiendo Marky, sube el hype Sí, sí, mate a uno ya Ha bajado, ha bajado, está bajando Once, treinta y cinco A ese tío Treinta y cinco, cracker, blanco, una bala Buena, el otro ahí Voy a por el otro, voy a por el otro Lo mato instando a rayar 24 a uno, no, están tirando a ese Bien Está un hit Me había tort Eh, está un hit Buena Vale, ya he llegado ¡Ay! De la espalda No lo he escuchado Estoy on hit, eh He reventado a uno, pero Necesito curarme Uno muerto, uno muerto, uno muerto Me voy Buena, buena, buena Sal, 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 sal No son malos esto Son decentillos Mateo a uno, mateo a uno Vale, vente, 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 Jorge, cuéntate Cuéntate, Jorge, dieron clase Voy, 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 Axel Aquí estoy ¿Dónde está? ¿Lo puedes rematar? No, hay que ir con él ya Aquí está Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, uno en mí No, dos en mí, dos en mí Me meto, me meto, me meto ¿Mío? Nooo Me tiraste Uno, eh, la, la Muerto otro Bueno ¿Dónde está el otro? Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Dale, dale, dale el cabranazo Romperme eso Coneado Abajo No te creo, tío Ha pillado, high Subo con gancho Cuidado, Axel Ah, me he matado No, puede ser que me remate, bro En serio No tengo balas Una bala, escopeta tengo Vale, vamos a ver, no, vamos a ver No pierdo la chapa de Axel Joder, vaya hostia, me ha metido Dame, dame malas de... ¿De qué? Aquí, aquí, aquí Chil, chil, vamos a pillar la chapa Espera, 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 espera ¿Lo remataste, Axel? A los dos eso, no Sí, sí, lo remate yo, lo remate yo No, no te rolles Está abajo, está abajo Audio, audio Abajo, sí, pillando las chapas Ciento, siento mucho Venga, por culo Te sigue, te sigue, te sigue, te sigue En el aire, 27, 45 Cracket Muerto, 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 muerto Manda un enipazo, eh Mátalo, mátalo Rápido Hay que rematar, hay que rematar Está aquí ¿Le puedes boxear? No tengo apenas match Da igual, le boxeo Bro Tengo high, tengo high, tengo high Tengo high, tengo high Vale Me lo han pillado ahora Pero estoy peleándolo Tengo high, sí, sí Tengo high, tengo high Tenéis que venir Pero no tengo match, bro, para subir ¿Estáis arriba? No, no tengo match Estoy arriba yo, eh Puta, coño Joder, pues, tengo high Audio, audio, yo también 60 de match, bro 60 Yo también tengo high No puedo bajar No puedo bajar Estamos nosotros, ya está Porque se busca la vida Mata a gente A este, a este Tiene que morir Rompelo, rompelo Rompelo, rompelo Roto Tienen que moverse Al que vuela, al que vuela Al que vuela Nada, ese no 5, 5, 5 Bro, Axel Sí, puedes ir subiendo ahora O sea, estamos bajando Construyete lo que sea Es que yo tengo 200 49, 49 A este 249 Yo 134 Muere, muere Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, el otro también Dios No he matado uno yo aquí Pero Vale, vale, ya está Chill, chill Me voy a mover en En esto La siguiente, eh Voy a por los que han matado Cuidado, cuidado Cuidado con eso Yo me quedo arriba del todo, Marky Estoy arriba Si me tiran tengo el gancho No tengo problema No, no, no No puedes Tengo high, eh Tengo high, tengo high No, no, yo no me voy a bajar, bro Me dieron una kill Te podrías colocar enfrente Y disparar a Jorge Sí, voy ahora Pero ten cuidado con eso Sube, sube, Marky Sube, sube No tengo pelotas Da igual Eh, nos quedan dos Está subiendo este A un hit, a un hit, a un hit Literalmente a un hit Muerto Queda uno subiendo Volando, volando, volando Arriba, arriba Volando Blanco Muerto Salís el radio Bien, bien